El castigo al recordar, al llorar el cielo y viajar extraño Lo ha hecho todo estortar Ilumina la prenda, la belleza al brillar el acto Un momento nada malas El castigo al recordar, al acosarse y soñar un rato Un momento nada malas El bosque me lleva Un momento nada malas El castigo al recordar, al llorar, al llorar, al llorar, al llorar, al llorar El castigo al recordar, al llorar, al llorar, al llorar, al llorar, al llorar, al llorar El castigo al recordar, al llorar, al llorar Al llorar, al llorar, al llorar El castigo al recordar, al llorar, al llorar, al llorar, al llorar, al llorar, al llorar Al llorar, al llorar, al llorar, al llorar El castigo al recordar, al llorar, al llorar, al llorar, al llorar El castigo al recordar, al llorar, 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 al ll